Esto es La Ospa Televisión y aquí estamos una semana más con todos vosotros para hacer una entrevista al maestro invitado que tenemos esta semana. Estamos ya en el décimo concierto del abono de nuestra temporada y es un chico muy joven que viene de Bulgaria y es la primera vez que está con nosotros. Vamos a preguntarle sobre su carrera, sobre sus inicios, porque los tiene realmente muy recientes y voy a preguntarle sobre todo por la cantidad de gente búlgara que viene por aquí, porque tenemos a nuestro nuevo titular, Rosen Milanov, es búlgaro, el otro día estuvo tocando con nosotros Alvera Danilova, concertino de la Filamónica Viena, que también es búlgara, estuvimos viendo un concierto de la Orquesta de Radio Francia cuyo concertino es búlgaro, hay mucho movimiento. Maestro, thank you very much for joining us. I was telling then that a lot of Bulgarian people were here, our new chief conductor, the concertmeister of the Viena Filharmonica was playing with us. As always, the concertmeister show of Radio Francia orquesta was Dralotov, great, terrific musicians in Bulgaria. Why is it? Oh, well, I guess there are some talented people in Bulgaria and most of them study abroad. Dice que hay gente muy talentosa en Bulgaria y que muchos de ellos estudian fuera. So, yeah, I mean, we have, or we used to have a very good school system, like in Russia, music school system, and lots of good people came from there, like Rosen Milanov, like Alden, and then they were, yes. Dice que supone que, igual que en Rusia, hay una muy buena escuela de musical, una tradición de escuela musical, y que entonces supone que es por eso que hay tan buenos músicos ahí. And then these people, they develop themselves further and abroad. ¿Y esta gente se desarrolla después fuera de su país? Me as well. I studied where, por ejemplo, in Viena, yes. Él estudió en Viena. Yes. How did you become to be a first of all a musician and a teacher? Well, a musician, I started very early with piano, like all, I don't know, with five. My parents just pushed me and... Ah, con cinco años sus padres lo pusieron a matocar piano ya. Yes, and then I went to the music school, the national music school in Sofia, which yeah, and... Yeah, I actually, I cannot imagine that I can do something else. Que después fue a la Escuela Nacional de Música en Sofia, que está bastante bien, y que a partir de ahí todo, bueno, pues, no se puede imaginar haciendo otra cosa. Because that's all I've done my whole life. Que es todo lo que ha hecho en su vida. Yeah. And so I played piano, I then later I played clarinet. I was just very curious to know about more instruments. And I played viola, I played some violin, I started singing. Ha cantado algo, ha tocado el violín, algo de la viola, toca el clarinete también, se ha interesado por muchos instrumentos. And then it began with conducting as I was 15. Just, just, it was, it was pure interest. Por puro interés, cuando tenía 15 años, probó lo de la dirección. There was a possibility to study with a conductor of the school orchestra, who is a very renowned conductor. He's old maestro, Russian, school maestro. Un viejo maestro ruso de la escuela de ahí de Sofia le dio la oportunidad de ponerse a estudiar. Well, he's Bulgarian, but he studied in Russia. Ah, él es búlgaro, pero estudió en Rusia. Now he's 80. Y él ahora tiene 80 años. Y él era tan encantador y fue capaz de, no solamente a él, sino a sus compañeros, inculcarles el amor por la dirección. For the music and for conducting. And then later, well, actually after the first lesson, I already decided. So, después de la primera lección, él decidió que tenía que dedicarse a eso. And by the way, I've done a masterclass with Rosa Minor. Ah, y luego dio unas masterclasses con Rosa Minor. This was my first experience with more or less professional orchestra. It was the first time he had an experience in a professional orchestra. With 17. And he had 17. So, and then you moved to Vienna? Then I, yes. Then I done the exams in Vienna and fortunately... Hizo sus exámenes in Vienna y afortunadamente lo cogieron allí. So, maestro, you know very well Schubert, because Schubert in Vienna is... Yes. Of course you have to. I mean, when you study in Vienna, you have to learn very well, let's say. It's more or less a must, yeah. In Vienna, the main thing is to study the great maestros vieneses, but not in Vienna. I mean, for a normal symphonic orchestra, we must learn. Of course. Of course. Of course. Of course. But in Vienna, let's say, it's a, 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 it's a special kind of treatment. It's a special way of making music in the, in the, in the, in the Viennese classic style. I mean, if you, if you just hear Viennese orchestras playing Mozart and then compared to some other orchestras, it's just different. And you cannot really explain what was different. It's, yeah. It's, yeah. Dice que si tu escuchas una orquesta vienesa, cualquier orquesta vienesa a tocar la música de Mozart o de este tipo, notas que realmente es distinto de cualquier otra. And what is, what is this piece about this tragic? Well, it's the, it's the C minor. It's, uh, along from the, I think that's, that's the, probably the only reason why it's tragic. It's, it's the, the C minor, uh, was, in those days was, uh, the tragic. Ya, yo le preguntaba por qué esta sinfonía se titula La Trágica, porque, y él le dice que, bueno, que está en do menor y que realmente que es la razón por la que es una... No, 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 in 1828. So, he was not 28, he was, what, he was, Eh, maybe he was. Maybe was 30-something. 30-something, 30, no, no 40, le, less than 40. Lás de 40. Ya, ya, ya. 1828, I said, yeah, yeah. Esta sinfonía es más o menos diferente de las otras, porque las otras sinfonías son mucho más lyricales, aparte de las... No, en realidad, la mayoría de ellas son en major, en major key, así que esto es algo especial. Entonces nos dice que todo el resto de las sinfonías, que están todas en entornos mayores, sin embargo esta es algo especial porque están en un tono menor. Pero no es la única palabra de Schubert en este mood... Porque si conoces todas las últimas masas, o Lazarus, o las últimas pianos sonatas... Tenía una relación muy cercana con la muerte. ¿No? Sí. Él estaba enfermo durante mucho tiempo... Exactamente. Él estaba esperando... Él tenía un tiempo muy difícil en ese momento. Él no estaba muy establecido. Así que, básicamente, solo una pequeña crisis de gente. Él estaba conocido por sus amigos. La mayoría de las piezas no estaban realmente jugadas. Los grandes nombres de esos días eran, por supuesto, Beethoven. No lo he leído. En Italia. En Italia. Entonces nos cuenta que realmente... Bueno, yo le decía que no solamente es la única pieza que tiene modo menor, que las últimas sonatas de piano o las últimas misas de Schubert son realmente también trágicas y están muy relacionadas con la muerte. Y nos cuenta que no tuvo una vida fácil allí, que fue duro vivir allí. Él estuvo enfermo durante mucho tiempo. Y... Y que murió muy joven. Y no me acuerdo qué más dijo. Pero bueno, no importa. Maestro, por favor, vamos a hablar algo sobre la otra pieza, porque es absolutamente no conocido para nosotros. Vamos a tocar una pieza de Bertolt Goldsmith, que es totalmente desconocida para la orquesta y supongo que para el público asturiano también. Bueno, Goldsmith, en los años 30, fue uno de las promesas de la composición en Alemania. Y él tenía hasta entonces bastante piezas, en realidad. Algunas operas, música de cámara, óperas... O orquestral piezas, no solo esto. Pero luego, en la guerra, o justo antes de la guerra, él fue forzado a salir y a salir de England. Entonces, antes de... Él era judío y antes de la guerra mundial, viviendo en Alemania, pues fue forzado a salir de allí. Ah, y él se fue a Inglaterra. Y luego, básicamente, él escribió... Creo que por 20 años, él escribió solo una pieza. Y en 20 años, él escribió solo una pieza. Él enseñó, enseñó... Creo que él lo ejecutó... Pero casi nada, él escribió casi nada más. Y luego, tarde, en los años 70, había una renaissance de Goldsmith, y a partir de los años 70, parece que volvió a haber un renacimiento y un interés sobre la música de este hombre. Y luego... No estoy seguro, tal vez que él composó... Tengo que revisar. Tal vez que él composó algo más tarde. Y murió en 1996, creo que... Ah, murió en el año 96. Sí, muy recientemente. Sí, en el año 96. O sea, hace poco. Así que, en el año 93... Pero esta pieza es una de las primeras... Es... Es... Bueno... 1936. Así que es solo en el año 36. Sí, antes de la época. Justo antes de la época y puedes escucharlo. Puedes escucharlo. Es un tipo de... Hay algo de militar también. Sí. Sí, creo que... Militarias... Bueno, bueno, ¿qué es decir? Militarias... O... Un pequeño trom. Y con una trompeta, O algunas fanfas... Puedo escucharlo. Que utiliza trompetas, timbales, algo de fanfarria... Se reconocen algo militar... ¿La chaconna? No es una chacona, es... ¿Es una chacona como Bach o como...? No... Es chacona como Brahms, digamos, como en el momento... Yo le preguntaba, ¿es una chacona como la de Bach? No, es una chacona como la del último movimiento de la cuarta de Brabus, por ejemplo. Entonces hay un tema que se presenta al principio de la obra que luego se va repitiendo durante toda la pieza, a lo largo de todos los movimientos. Es música atonal, pero todavía empieza a tener algo de atonal. Es difícil de explicar. Pero bueno, espero que les guste. Maestro, deseamos que te guste por nuestros conciertos. Gracias, fue un gran placer con la orquesta y seguro que será genial. Dice que lo ha pasado muy bien con la orquesta y que están muy bien los conciertos. Como siempre, darle las gracias a Pedro por estar ahí con la electrónica y con la informática, a Cris por darnos luz y al maestro por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.